¿Cómo era el ritual que seguía Juan Carlos a la hora de matar? A ver si después de esa entrevista entienden ustedes el concepto mascota, he aplicado a una mujer, porque ya aquí se me escapa. Ahora lo hablaremos. ¿Hace cuánto conocías a Juan Carlos? Pues hace 15 años, bueno, sí, 15 años. ¿Es verdad que él quería matar dos chicas para hacer un ritual? Sí. ¿Y a usted le quería hacer un ritual para curarla? Sí. ¿Matando mujeres? Para salvar mi alma. ¿Para salvar su alma? Sí. Porque decía que yo era un ángel. ¿Este no tenía miedo? Tuve miedo, pero él me amenazó a su mundo que me iba a matar. ¿Qué me iba a matar si me emisionaba? Yo dije que a mí como no me mató, y me mató a su doctora. Y yo he escuchado llegar al espíritu, que me hubiera matado, ¿no? No estaba por chicas. Esta mujer, quiero enfatizar que su imagen ha sido protegida, su voz ha sido distorsionada. Tocí ¿no? Gracias.